Hacete miembro de Gluten Premium y disfrutá de todo el contenido exclusivo solo para vos. Nuevas recetas, consultas personalizadas, acceso temprano a nuevos videos y además tenés tu propio batch. No te lo pierdas, hacé clic acá. Gluten Morgan a todos, arrancando un nuevo día. Desayuno algo rápido y vamos. ¿Me busco un yogur? Uy, a ustedes también les pasa que siempre se confunden de frasco. Y se quieren desayunar la masa madre y suele pasar cuando empezamos a tener la heladera repleta de estos frasquitos. Bueno, yo me tomo este yogur, me voy al lab y ahí la seguimos. Bien, ya estoy en el lab, pero primero hagamos un pequeño repaso. Masa madre. ¿Qué es y cómo la hacemos? Fácilmente, y para el que todavía no sabe bien de qué estamos hablando, les cuento. La masa madre es una levadura casera, que la vamos a hacer nosotros mismos mezclando un poco de harina y agua. Nos vamos a hacer provecho de las levaduras que están en el medio ambiente, que justamente vienen depositadas en las cáscaras de los granos. Los granos que justamente después se transforman en harina. Y con ayuda del agua, los vamos a despertar y vamos a comenzar una pequeña fermentación. Y este fermento casero que vamos a hacer de forma totalmente artesanal, es lo que vamos a usar para elevar justamente nuestros panes. Sí, va a ser más lento que la levadura a la que estamos acostumbrados, pero tiene muchísimos beneficios más. Si quieren saber un poco más cómo hacerla desde cero, acá en el canal tienen un montón de videos que ya hice para eso. Pero volviendo al inicio de todo, justamente, ¿cómo fue que arrancó todo esto? Con un frasco, un poco de harina, un poco de agua y una cucharita. Y un día arrancamos nuestra primer masa madre. En un frasquito empezamos a colocar un par de cucharadas de harina, un poco de agua, mezclamos y comenzó la vida. A diario la fuimos alimentando. Y sin querer una mañana, horneamos nuestro primer pan. Y fuimos muy felices. Pero después nuestra masa madre empezó a crecer. Y terminamos con algo así. Y sí, indudablemente, la mejor forma de mantener nuestra masa madre siempre lista para usar y súper saludable es alimentarla a diario. De esa forma vamos a corregir los problemas típicos que solemos tener. Como por ejemplo, que crece poco, que nos aparece un líquido misterioso por encima o que está súper ácida. El tema es que a veces, si seguimos alimentándola así a diario, vamos a terminar con una masa madre gigante. Entonces, ¿cuáles son las soluciones para que justamente no nos pase esto? Una de las soluciones es llevar nuestra masa madre al frío. Al frío de nuestra heladera, de nuestra nevera. A unos 6 grados más o menos. De esa forma nos vamos a evitar tener que alimentarla a diario. Te va a gustar ir al frío. El problema viene ya cuando se hace una costumbre poner la masa madre en heladera. Y sí, suele ocurrir. Estoy seguro que a más de uno de ustedes le habrá pasado lo mismo que me está pasando a mí. ¿Y qué es lo que hacemos cuando sacamos la masa madre del frío? La tenemos que volver a alimentar, como hacemos siempre. ¿Con qué? Con harina y agua. Y obviamente, darle calor. Lo que pasa es que si usamos poco la masa madre y estuvo mucho tiempo en frío, le va a costar un poco más volver a la vida. Yo les recomiendo que la saquen 2 o 3 días antes, la empiecen a alimentar regularmente, y la van a tener lista en el momento en que ustedes quieren hacer pan. Otro consejo muy útil para mantener nuestra masa madre, y que no pase lo que vieron que ocurrió en mi heladera, es que la podemos frizar. Sí, congelar. Directamente. El método es muy fácil. Llevamos nuestra masa madre directamente al freezer. En este caso yo tengo una blanca y una integral. Se van a quedar ahí en el frío, congeladas indeterminadamente. Este método es ideal si, por ejemplo, nos vamos de viaje por unos cuantos meses. De esta forma nos olvidemos por completo de tener que alimentarlas. El día que queremos volver a usarlas, las sacamos del congelador y las metemos en la heladera. Y una vez que ya están a una temperatura de más o menos unos 6 grados, lo que hay que hacer es lo que hacemos siempre. Volver a alimentarlas con harina y agua. Y en este caso las voy a volver a alimentar con sus respectivas harinas. Y esperar lentamente a que vuelvan a la vida. Esto nos puede llevar también un par de días. Es muy importante darle calor. Recuerden que la temperatura ideal es 25 grados. Un tip muy bueno para los que están en lugares medio fríos. Pueden colocar su masa madre sobre el router. Tiene la temperatura justa para fermentar perfectamente la masa madre. Y otro tip más para cuando hace frío. Podemos usar un bowl y hacer una especie de falso baño maría colocando agua tibia. Y ahí adentro ponemos nuestra masa madre. Muy bien, acabamos de ver muchas cosas interesantes. Pero aún falta mucho más. Si ustedes quieren llevar la masa madre un poco más lejos, hacer como un backup, llevarla al más allá, dejársela a futuros panaderos o hasta hacer una herencia de masa madre, lo que hay que hacer es secarla. O disecarla, deshidratarla. Eso es lo que vamos a hacer y es muy, muy fácil. Y para hacer eso necesitamos solo dos cosas. Muy fácil. Un papel manteca y obviamente una masa madre. Si está activa, mejor. Sobre el papel manteca vamos a tomar un poco de masa madre y lo vamos a ir expandiendo como si fuera una pintura, más o menos. Y vamos a ir pincelando este papel. Tenemos que hacer una capa muy fina, de un par de milímetros. Porque si la hacemos muy gruesa, le va a costar mucho más secarse. Este papel lo vamos a dejar sobre la mesada o en algún lugar donde no lo toque nadie. Y vamos a esperar un día o dos a que se seque. Y después se van a encontrar con esto. Ahora sí, parece una pintura vieja, totalmente descascarada. Esto lo vamos a levantar. Es más, se está levantando solo. Y lo podemos guardar en un sobre o en una bolsa. Y de esta forma se va a preservar así por tiempo indeterminado. Y así la vamos a guardar por los siglos de los siglos. Pero si de repente tenemos que volver a usarla, vamos a mezclar un poquitito de estas escamas de masa madre en un frasco junto con partes iguales de harina y agua. Y una vez que tenemos todo bien mezclado, lo vamos a dejar ahí a temperatura ambiente, recuerden 25 grados, y vamos a esperar a que crezca. Seguramente nos va a llevar también uno o dos o tres días para que vuelva a estar fuerte como estaba antes. Y finalmente llegamos al quinto y último método de preservar la masa madre. Es una forma que yo suelo usar cuando viajo. Si es más, si recuerdan, en este video van a ver cuando fui a Bélgica, invitado a la biblioteca de la masa madre, que llevé mi masa madre deshidratada. No tan deshidratada como la que vimos recién, pero con muy poca agua. La idea es hacer una pequeña bola de masa madre muy deshidratada. O sea, que tenga mucha harina, que quede bien seca. Y de esa forma la vamos a poder transportar muy fácilmente, en una mochila o en una bolsa. Lo que pasa es que las masas menos hidratadas fermentan más lento. Y eso nos da tiempo. Y cuando llegamos al lugar de destino, como en este caso un tren de alta velocidad, la vuelven a hidratar. Es simplemente agregar agua, porque tiene justamente un montón de harina seca. Y en muy poco tiempo van a ver que la tienen activa nuevamente. Y estos fueron los cinco tips para mantener nuestra masa madre. Seguramente algunos ya los conocían, otros no tanto. Pero bueno, es interesante, siempre se aprende algo nuevo. Espero haber sido de ayuda. Recuerden que para mantener una masa madre, hay tres cosas muy importantes. La primera es alimentarla siempre, o siempre que la tengamos afuera. Después darle calor, 25 grados es la temperatura ideal. Y después darle cariño. De esa forma la vamos a mantener siempre lista para usar y para hacer pan. Dejen sus comentarios acá abajo. ¿Qué les pareció este video? Si hay algún otro mito de mantenerla, díganmelo, que me recontra interesa. Si no se han suscrito al canal, por favor, háganlo. Y nos vemos en un próximo video. Gluten Morgan a todos. ¡Suscríbete al canal!